de comunicación de naturaleza facha que decían la protesta ahora es un delito no no señores la protesta no es un delito ya porque porque tiene que haber una norma explícita se tiene que crear una norma ya que sí y sólo si indique que es un ilícito penal en este caso la protesta no es un ilícito penal y reitero es un derecho fundamental no solamente porque lo ha reconocido el tribunal constitucional en el año 2018 no haciendo alusión de que este es un derecho que está vinculado a los derechos de libertad no así como la libertad de opinión como la libertad de reunirse también se reconoce así como el derecho de sindicación del derecho no a huelga no igual el derecho fundamental a la protesta ahí estamos claro lo que sí resulta cuestionable debatible es que esta sentencia de casación de la corte suprema de argumentos más políticos que jurídicos y aquí por ejemplo voy a citar la página 19 de la sentencia de la corte suprema que a mí me parece más una suerte de salvavidas para aquellos que en estos momentos ostentan el poder y me refiero al trinomio de voluarte de otarola y de keiko fujimori por supuesto por ejemplo aquí nos dice el fundamento décimo quinto la página 19 dice el derecho a la protesta como reclamo vehemente y beligerante tiene la dificultad de no traslucir un valor sino un desvalor es decir la intransigencia de imponer a cualquier precio una opinión nótese que ya se está describiendo a la protesta no como un hecho violento cuando las protestas han sido de carácter pacífico yo lo trato de vincular sí con los hechos acaecidos reitero a mí me parece es una opinión a mí me parece que esto es una suerte de salvavidas que le da fundamentos políticos para todos aquellos que en la actualidad van a ser procesados por los los delitos que ya indicará el informe de la comisión interamericana de derechos humanos pero también indicarles que no tengan el temor de esta narrativa que ha venido circulando entre ayer y hoy día indicando pues de que la protesta sería un delito no la protesta no es un delito la protesta pacífica está respaldada dentro del marco constitucional y gente pero además dentro de la dogmática sustantiva y adjetiva del derecho en cristiano tenemos normas internacionales que amparan el derecho a la protesta una protesta pacífica por supuesto pero si debe llamarnos la atención que la corte suprema del perú esté con estos argumentos que ya los hemos escuchado además en funcionarios del gobierno actual es la narrativa que tiene otaro la que tiene volvarte que tiene fujimori keiko y la narrativa que tienen muchos de los congresistas del sector facho de nuestro país